Es otro de los servicios que ofrece el Instituto Superior Río Paraná. Lo conocemos en esta nota. Queremos hablar en esta oportunidad de un servicio nuevo que estamos brindando a la sociedad correntina, que es el consultorio pedagógico. ¿En qué consiste, profesora, esto? Bueno, el consultorio pedagógico es un espacio que ofrecemos a todos los docentes, padres, alumnos que estén teniendo algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Como vos sabés y como la mayoría sabemos que en cualquier proceso de aprendizaje tenemos tres protagonistas, un docente, un alumno y un contenido que es el que se va a transmitir. Siempre en alguno de estos protagonistas o elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje hay problemas que tratamos de detectar para hacer las derivaciones correspondientes. Esto ya empezó a funcionar con mucho éxito acá. Así es, realmente creería que es uno de los primeros gabinetes pedagógicos y quiero aclarar a la sociedad correntina que no es un gabinete psicopedagógico, es un gabinete pedagógico, es un lugar intermedio donde los docentes especializados detectamos los problemas más comunes que son indisciplina, falta de adaptación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, problemas cotidianos que muchas veces son derivados a áreas terapéuticas y realmente son problemas que se pueden solucionar con otro tipo de atención o de asesoramiento o acompañamiento que permite que el chico pueda aprender y solucionar este problema. Lo que ustedes hacen es técnicamente una mediación. Así es, prácticamente una mediación donde queremos acompañar al papá, al docente, al chico para que pueda insertarse y adaptarse y aprender que es el objetivo principal. Otra cosita, no solamente trabajamos con problemas de aprendizaje, al ser un consultorio pedagógico también brindamos asesoramiento en todo lo que sea elaboración de trabajos prácticos, de monografías, de tesis, que también guía en todo lo que sea orientación vocacional, técnicas de estudio, todo lo que implique educación, pueden acercarse a nuestra institución que vamos a asesorarlos.